Hay nuevas oportunidades, las oportunidades es cuando se genera y se termina una posibilidad de poder dejar, en este caso fase del equipo, eso es una nueva oportunidad. Los jugadores también están muy bien, entienden la situación que nos afrontamos al rival de la ciudad, quieren tener esa nueva oportunidad de poder dejar al rival en la serie de cuartos de final, están conscientes, estamos conscientes, queremos dejar a poder al rival, pero hay que hacer un partido o dos partidos sumamente inteligentes para que eso suceda. Soy consciente de la realidad, sé que estoy en una institución que exige título y exige estar teniendo de arriba la fuerza, ahí está la respuesta que te preguntás, esa es la realidad. Presión, todo lo que tenemos con respecto a poder lograr títulos en esta institución. No soy quien para determinar esa pregunta, no soy quien para decir quién va a determinar el futuro. Yo soy el emprendedor hoy en día y estoy enfocado en esta serie. No va a pasar a semifinal, hay que ser consciente que deportivamente el empate a nosotros nos favorece, no quiera decir que nosotros vamos a salir a buscar ese resultado. Lo he dicho y lo vuelvo a decir siempre, nosotros siempre vamos a ir a buscar el protagonismo de todas las canchas donde vayamos a jugar. No voy a cambiar mi forma de pensar en las distancias decisivas que determinan quién va a pasar y quién va a pasar. Son diferentes partidos, buen día, son diferentes partidos. En ese caso, en la fase regular del campeonato, creo que Tigres se encuentran con goles que ni ellos esperaban tampoco. Entonces, la posibilidad nuestra de ir remontando y cómo se dio fue algo espectacular para el espectáculo en sí. Pero ahora es diferente, ahora es una serie donde ese tipo de errores o distracciones que ocurrieron aquella vez pueden perjudicar mucho al resultado global. Entonces, los chicos son conscientes. Espero que podamos hacer un buen partido el día de mañana y poder cerrar un ocasi. No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos ha llegado para poder competir. Veremos el día domingo cómo están, pero hoy esos dos jugadores están descartados. Es una palabra que yo no soy de utilizarla, no me gusta utilizarla. Yo sí te puedo llegar a asegurar que nosotros queremos ser protagonistas de la serie. Eso es algo que yo siempre intento decírselo a los chicos. No importa el rival que juguemos, sino lo que nosotros comenzamos a proponer. Que mejor haga el papel dentro de estos dos partidos, pasar a la semifinal y que cometa menos errores y evitar a tratar de que no suceda algo catastrófico. Ya hay algo que no le puedo pedir a la afición en este ambiente. Es algo que últimamente, en muchísimos años, es la mejor afición de México. Es algo que nosotros adeudamos con respecto a eso. Es algo único que ellos se manifiestan en todos lados. Entonces, los chicos están conscientes y lo han dicho siempre. La manera de que ellos atentaron al equipo en el último partido, en el juego contra Columbo, con un marcador en contra, es admirable. Depende de nosotros seguir ilusionando a una afición tan importante como es el control. Es cuarto de final contra el máximo rival de la ciudad. Si no es una motivación para los jugadores, estaríamos hablando de otra cosa. Ellos saben que tienen una nueva oportunidad. También van a salir el día de mañana a hacer un buen partido, sacando un buen resultado. Y es algo que ya no habíamos hablado en la semana. Yo digo, decirle, a ver, bueno, vamos a enfrentar una nueva liguilla. Y antes de jugar en la semifinal, dijeron, a ver cómo podemos enfrentar una liguilla a algo que no habíamos hecho. Dejamos el bigote. Si a alguno no le crece, a alguno lo deben tener cada uno. Si a alguno le crece acá nomás, pero es algo que nació. Yo digo, yo no lo veo, me parece algo que es divertido para nosotros. Algo que se ve diferente. Es lindo, a mí me gusta ese tipo de detalles. Después, se van a agarrar que no, porque si ganan el bigote van a quedar no. Claro. Es un detalle nomás. Es como nosotros como grupo estamos todos en la misma liguilla. Estoy bien. Es un detalle nomás.